¿Qué pasa con el bono que prometió el presidente? Nada. Una mentira más de nuestro presidente. Fue anunciado como una forma paliativa. La docencia universitaria lo recibió críticamente porque tampoco resuelve la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo producto de esta mega devaluación que hemos sufrido inmediatamente después de las PASO. Y nos enteramos que la docencia universitaria ha quedado fuera de este bono. Así que ayer en una reunión paritaria hemos reclamado con todas las federaciones docentes la incorporación de la docencia universitaria dentro del bono de 5.000 pesos. En principio por parte del ministerio se planteó la negativa, producto que así fue la resolución presidencial, pero que nosotros planteamos que no íbamos a aceptar esa negativa de manera pasiva. Así que se entró un cuarto intermedio para algunas consultas en Hacienda por parte del ministerio. Estamos en esa espera pero no va a ser una espera pasiva si no vamos a protestar. ¿Ustedes tienen planificado unas actividades para este 28, 29 y 30? Sí, ayer fue resuelto en el Consejo Directivo de la CONADU que es un ámbito donde participamos los secretarios y secretarias generales de toda la federación. Estábamos esperando justamente esta definición y ante la negativa se llamó a estas jornadas del 28, 29 y 30. Sí hay una resolución orgánica por parte de nuestra federación que no es con modalidad de paro, sino es una modalidad más de difusión, visibilización y de actividad en las facultades y en los colegios para mostrar nuestro descontento, manifestar la protesta y ver si cambia de actitud el gobierno nacional. Yo creo que el anuncio se hace a nivel nacional, entonces hay un impacto y aparte la reproducción mediática masiva hace que se anuncie de una manera de que parece que atiende a todos los sectores y después individualmente por sector le dice, bueno, eso que anuncié no se aplica para tu sector. Pero eso ya tiene mucho menos impacto mediático. Para la sociedad el anuncio era para todos y todas. Y ahora nos venimos a enterar de las diferentes situaciones en las que no somos contemplados. De hecho hoy me enteré, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires también se corrió para el empleado de la administración pública provincial de no otorgar el bono de 5.000 pesos. Así que estos grandes anuncios con propósitos electorales después quedan reducidos a un sector muy menor o por lo menos ya no es toda la generalidad de la que estábamos esperando.